Luis, ¿cómo te va? Buen día, un saludo para vos y para todos. Estamos ubicados desde el lugar de los hechos en Itigocha, en Freire y casi San Luis, donde se dio este homicidio número 23 en el departamento de la capital, donde un hombre fue trasladado al nosocombio centrafesino, estamos hablando del hospital José María Cushen, con múltiples heridas de arma blanca, Luis, en un hecho que todavía se trata de realizar la hipótesis correspondiente y aclarar el hecho, porque recordemos, llega al hospital quizás sin signos vitales. El 9-11 es comisionado al lugar, Luis, a este lugar, por un hecho de violencia de género, o por lo menos es la llamada o la comunicación que tuvo el 9-11. Cuando se acercan los oficiales, se encuentran con esta persona sin signos vitales, tendido sobre la vía pública. Esto sería más cercano a casi Hipólito Yrigoyen, donde se encontraba esta persona, este hombre. Por ahora, Luis, no tenemos más información, pero sí lo que te puedo decir es que hay una pareja detenida, un hombre y una mujer. Uno fue capturado por Boulevard y 9 de julio, y el otro fue capturado en Boulevard y 1 de mayo. La persona, el hombre detenido, tenía manchas de sangre en su remera, que declaró que había tenido un inconveniente o un pleito en uno de los bares ubicados en San Jerónimo y San Martín. Se acercaron a este lugar los oficiales, preguntaron, y en el lugar le dijeron que no hubo ninguna agresca, ninguna pelea, por lo tanto, hasta el momento eso no se ha podido confirmar. ¿Qué hacía esta pareja en este vehículo? Por lo que tenemos entendido, ambos venían en este auto, quien manejaba es la víctima, sería remisero, o estaba justamente trabajando, acerca a esas personas al lugar, las encuentra aquí, todavía eso no se ha podido, por lo menos, aclarar. Pero sí lo que debemos decir, Luis, que el vehículo continúa ubicado sobre San Luis e Yrigoyen Freire, a la espera de ser remolcado por las fuerzas de seguridad. ¿Por qué marcaste el tema de un remisero? Porque dentro del vehículo, los que se encuentran los propios peritos, es un cartel que decía remis. ¿Ahora no lo tiene? Está dentro del vehículo, aparentemente... ¿Se alcanza a ver? No se alcanza a observar. ¿No tiene la ventanilla baja? No. No, 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 completamente cerrada. Lo que pasa, Luis, sí, me cargó otro dato. ¿Qué Wolfagen es? ¿Muy viejo ese? Es un Senda, sí, es un vehículo bastante viejo. ¿Pero Wolfagen? Sí. Es un Wolfagen, correcto. ¿Me decías? Sí. Te agrego otro dato. Los peritos, cuando vinieron a verificar el vehículo, a tomar las pruebas, se encontraron con que había dinero dentro del vehículo y que había otro tipo de pertenencias. Por lo tanto, no estamos hablando de un hecho de robo, o por lo menos no ocurrió, porque el dinero estaba dentro del vehículo. Llama mucho la atención dónde termina esa persona, esa víctima. ¿Los corrió? ¿Trató de defender a alguien? Bien, ¿hubo realmente una causa de violencia de género? ¿O por lo menos estaba sucediendo esto en este lugar? Bueno, eso están intentando aclarar. Por el momento hay dos personas detenidas, una mujer y un hombre. Y una víctima que lamentablemente termina siendo el homicidio número 23 ya en el departamento de la capital. Bien, a esta altura, ¿datos de la persona fallecida no se conocen? Sí, tenemos datos de la persona fallecida. Siendo prudente, ¿es de la zona, es del área metropolitana, es de algún lugar especial para remarcar? Eso no lo tengo confirmado todavía. Todavía no lo tengo confirmado. ¿Pero qué edad tiene aproximadamente? 62 años. 62 años. Exacto. ¿Y puede ser de estos remises truchos que se habla habitualmente? Es así. Puede ser uno de los remises truchos que habrá traído pasajes, por el momento no lo conocemos, pero puede haber traído pasajes de algunos barrios del norte de la ciudad de Santa Fe. Todavía no lo tengo confirmado, pero en principio puede ser una de las hipótesis. Pero desconocemos por completo, Luis, si esta persona toma pasaje en este lugar o traía a alguien a esta zona. No me quiero apresurar con la información, pero sí lo que se puedo confirmar es que esta persona trabajaba de rentero, que sus pertenencias siguen en el... o fueron en ese momento, fueron ya llevadas por nuestros quejeritos para que se apunten a la causa y después sea todo materia de investigación. Y yo me voy a acercar para que observen, Luis. Todo el hecho empieza en este lugar. Todavía están las marcas de sangre, marcas de sangre que están en la vía pública y también dentro del vehículo. Esto marca que la pelea comienza dentro del auto. Sí, sí, sí. Se cansa ver, para aquellos que no lo pueden observar, como que dentro del asiento del acompañante, en la parte delantera, ha ocurrido algo porque hay destellos de manchas de sangre que están sobre la chapa, en la parte inferior de esa puerta del acompañante. ¿Pero qué? ¿Se nota dentro del asiento del acompañante o es vidrio muy polarizado? Es polarizado, pero hay pequeñas marcas de sangre, pequeñas manchas. No sé si ustedes lo van a poder apreciar desde el lugar. Yo voy a intentar dar una mejor imagen desde ahí. Sí, sí, sí. Ahí empezó todo. Las manchas están dentro de lo que es... El asiento del acompañante. Y son asientos que están... Están girados. ¿Y cuál es el material? No, perdón. Tiene como una... Es del cobertor, podemos decir que es el cuero del asiento. Un cobertor. Exacto, es el cobertor del asiento del acompañante. Y esa es otra de las preguntas. Sí, pero no solamente pequeñas manchas. Ahí hay un... No, no, no. Es importante. Y no un saco de sangre. Pero la pregunta es, si la herida fue en este lugar y esta persona era el conductor del vehículo, ¿por qué las manchas están en el asiento del acompañante? Claro. Todo un tema. Bueno, gracias. Un abrazo. Por favor, Luis. Un abrazo grande. Bueno.